Ya pronto viene el rey del universo En una luna con poder y majestad Salida verde con millares de sus ángeles A levantar al pueblo que venció Pronto viene Cristo, el Señor yo esperaba El cordero santo que con sangre nos compró Se oirá en los montes, se oirá en el mar La voz de la frontera y los suyos vivirán Y ante la presencia de Jesús las naciones temerán Esperemos con paciencia que muy pronto llegará Música Se acerca pronto el esposo por su iglesia Pura y sin mancha, con sangre nos lavo Santifiquémonos pues el asilo digno Sin cantidad nadie verá al Señor Pronto viene Cristo, el Señor yo esperaba El cordero santo que con sangre nos compró Se oirá en los montes, se oirá en el mar La voz de la frontera y los suyos vivirán Y ante la presencia de Jesús las naciones temerán Esperemos con paciencia que muy pronto llegará Gloria a Dios Este humilde canto lo ofrezco al maestro A Dios el Señor que mi vida ha cambiado Y el rey me llamó, perdonó mi pecado Y hoy agradecido, proclamó cantando lo que a mí me ha dado Y es amor, un amor de verdad En la noche cruel, en la bendición, en la buena prueba Me dice aquí estoy En la noche cruel, en la bendición, en la buena prueba Me dice aquí estoy Por eso amigo, te digo confía Eres el maestro que todos lo saben Eres el camino, la verdad y la vida Más en su palabra huyen los demonios, almas de pesares Su palabra es poder y verdad Y en la noche cruel, en la bendición, en la buena prueba Me dice aquí estoy Y en la noche cruel, en la bendición, en la buena prueba Me dice aquí estoy Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inscribir en su santo pecho Es mi anhelo estar En la casa de Dios Yo quiero morar Donde abunda el amor Oh que gratu es estar Bajo su protección Pues en Cristo hay poder Y en los puedo andar Y no hay nada mejor Que el camino de Dios Cuanta distancia entre el bien y el mal Por nada del mundo Dejo a mi Jesús Que triste ser esclavo del mal Más Cristo, mi Dios Más Cristo, mi Dios Esperanza me da Aquel que hace maldad Consumido será Más yo quiero vivir Pleno de santidad Y no hay nada mejor Que el camino de Dios Cuanta distancia entre el bien y el mal Por nada del mundo Dejo a mi Jesús Cuanta distancia entre el bien y el mal Cuanta distancia entre el bien y el mal No tengo con qué jamás No tengo con qué jamás Canta distancia entre el bien y el mal Aleluya a mi Señor Como un niño me encontraba Sin saber a dónde ir Y una dulce voz oí Que dijo ven a mí Al momento yo me vi Pobre enfermo y cansado Mas el Señor me rescató A mí me ha salvado Por contigo Con contigo me encontraba Sin saber a dónde ir Y una dulce voz oí Que dijo ven a mí Ay, qué gozo de tu gracia Ya no sé Ya no tengo nada Ya no temo nada Ya no temo nada Ya no temo nada Ya no temo nada Jesús Cristo en mis ases Y también te ama Confundido me encontraba, sin saber a dónde ir Y una dulce voz hoy, que dijo ven a mí Estando mi maestro en lo alto de una cruz, alzando sus ojos al cielo dijo Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen Con esas bellas palabras, te rogaba por el mundo, por toda generación Con esas bellas palabras, consumado el sacrificio A tu alma y a mi alma, compasivo rescató Fue su sangre el grande precio, que en aquel burro madero Nuestras culpas él pagó Era el precio del descanso, con el cual venció a la muerte Nuestras almas le vivió Oh amigo, no desprecias este grande sacrificio, pues pensando en ti murió Como yo ven a su lado, escuchando su llamado, pues nos habla con amor Que en su nombre hayamos vida, una vida permanente Deja que llene tu mente, y también tu corazón Mira cuánta diferencia entre el mundo del pecado y el reino del Señor Verás que si te conviene, pues Cristo te da la vida, y te da su bendición Y en el reino a la derecha, tú verás la recompensa Que promete mi Señor, pues al ser arrebatados Viviremos con Dios, viviremos con mi Cristo En las celestias al mansión Oh amigo, no desprecias este grande sacrificio, pues pensando en ti murió Como yo ven a su lado, escuchando su llamado, pues nos habla con amor En su nombre hayamos vida, una vida permanente Deja que llene tu mente, y también tu corazón Deja que llene tu mente, y también tu corazón Es mi anhelo, es mi anhelo, tocar tus vestiduras Y allá en el cielo, entonar mi canto Es mi anhelo, sentir tus divinas manos Como él ya es profeta, que tú lo llevaste Y contigo estar, pero yo sé que tú vendrás Y que tengo que esperar, no material no importa No, pues en el cielo quiero estar, en inaccesible luz ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Y yo va, Padre Santo, te llega Y permíteme llegar, donde habrá felicidad Es mi anhelo llegar ante tu trono Para adorarte y alabarte a ti mi Dios Es mi anhelo volar a tu presencia Pues mi corazón te ama y si me das la vida es para Pero yo sé que tú vendrás y te tengo que esperar Lo material no importa, no, pues en el cielo quiero estar En inaccesible luz, ¿dónde está mi Dios Jehová? Padre santo de mi edad, que permíteme llegar ¿Dónde habrá felicidad? Es mi anhelo verte cara a cara Y humillado tu grandeza conmigo Es mi anhelo ser como uno de tus ángeles Para estar contigo, santo de los santos, vas allá Pero yo sé que tú vendrás y te tengo que esperar Lo material no importa, no, pues en el cielo quiero estar En inaccesible luz, ¿dónde está mi Dios Jehová? Padre santo de mi edad, que permíteme llegar ¿Dónde habrá, dónde habrá, dónde habrá felicidad? En el nombre de mí, Señor Cristo A ti le he dado mi corazón Soy el cielo, rey y un decimo Dios, de lo bueno que ha sido el Señor En ti mientras estuvo mi vida, siempre arranqué sin fe y sin amor Cuando mi último aliento sentí a perder, allí fue cuando me rescató Y su mano amorosa tendió hacia mí, y de cuanto él me rescató Cuando mi Jesús andré de mi alma de mí, se activó sobre mi alma y no andó Gracias mi Jesús Cristo bendito Señor, por haberte jugado en mí Como nunca podría pagarte Señor, en mi canto alabanza te doy Y desde ese momento les digo, ayudando de su protección Que alegría es contar en mi gloria, que alegría es cuando él me salvó Y postrado yo alabo a mi Cristo, y recibo de bendición Que las cosas pasadas no quiero saber, con mi vida he entregado al Señor Y mi canto derramo más fuerte dolor, es un gozo que inunda mi ser Al saber que algún día en su gloria vendrá, y que pueda encontrarme con él Gracias mi Jesús y Cristo bendito Señor, por haberte jugado en mí Como nunca podría pagarte Señor, en mi canto alabanza te doy Como nunca podría pagarte Señor, en mi canto alabanza te doy Como nunca vivirá Como nunca vivirá en mí Pero nunca vivirá en mí Soy unitIn scanning NO Enséñame, Señor, a ser humilde Enséñame, Señor, a perdonar Que pueda yo seguirte más de cerca Tan cerca como el amor por Juan Te seguiré, Señor, en tus caminos Y lucharé, Señor, hasta el final Pues con tu ayuda, Señor, todo es posible Siempre a tu lado yo quiero caminar Y si desmayo, Señor, dame tu mano De amor y que tu Espíritu me ayude a continuar Pues solo tú, Señor, consuelas mi dolor Quiero servirte por la eternidad Enséñame, Señor, a ser paciente Que pueda siempre estar en santidad Revísteme, Señor, de tu potencia Enséñame a servir a los demás Te seguiré, Señor, en tus caminos Y lucharé, Señor, hasta el final Pues con tu ayuda, Señor, todo es posible Siempre a tu lado, siempre a tu lado Yo quiero caminar Y si desmayo, Señor, en tus caminos Y si desmayo, Señor, dame tu mano Por la eternidad Música El amor de Cristo que me llama El amor de Cristo que me llama Que me habla, me consuela y me sostiene Y en la lucha me da sufrir Cuando triste me hidraba en la penumbra Del pecado estaba lluvia Como Pedro mis redes me he dejado Como Pablo los recibió mi amado Fue su voz escuchado con firmeza Sin dejar ninguna sombra de duda Cuando digo, toma tu cruz, ven y sígueme Y al momento de seguirme, me dio una nueva vida Cuando digo, toma tu cruz, ven y sígueme Y al momento de seguirme Él me dio una nueva vida Música Esa voz Tan dulce y poderosa Que tremenda el ser más endurecido Los demonios no pueden ratificarlas Fue su voz de Dios que a lo muerto da la vida Aún retumba poderosa en aquel rote Cuando siento mi persona la escuchaba Aún se escucha poderosa en la penunda Cuando amante al malhecho le vuelvo nada Fue su voz de Dios que a lo muerto da la pena Fue su voz escuchada con firmeza Él me dio una nueva vida Música Música Música